Se furió mi padre, ¿a qué quise tanto? Se furió mi padre, ¿a qué quise tanto? Está sepultado en el campo santo Está sepultado en el campo santo Está sepultado en el campo santo Está sepultado ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Los blancos! Se furió mi padre, todavía lo quiero Se furió mi padre, todavía lo quiero Está sepultado en el cementerio Está sepultado en el cementerio Está sepultado ¡Los blancos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!